En este vídeo vamos a hablar sobre el ligamento colateral medial o interno de la rodilla, su función, presión, diagnóstico y tratamiento. Recordemos que este ligamento junto con su correspondiente en la parte lateral de la rodilla y los dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior unen los huesos del fémur y la tibia para dar estabilidad a la rodilla y que la podamos someter a actividades de estrés y de carga. Gracias a este ligamento concretamente la rodilla tiene estabilidad medio lateral, es decir, no bosteza o se abre cuando la sometemos a impactos laterales. A nivel estructural se compone básicamente de dos fascículos, el fascículo profundo que está íntimamente unido al menisco interno y el fascículo superficial que es como una especie de cintilla que se une a la tibia cerca de la espina tibial. Este ligamento es el que con mayor frecuencia se lesiona en la rodilla y cuando lo hace se produce el llamado esguince de rodilla. Un esguince no es más que una lesión de un ligamento y cuando éste se produce se puede producir un esguince de grado 1 o leve cuando hay una pequeña distensión de fibras de ese ligamento, un esguince de grado 2 o moderado cuando hay una rotura parcial del ligamento o un esguince de grado 3 o severo cuando el ligamento se rompe por completo. El mecanismo de lesión más frecuente se produce cuando existe un traumatismo que implica una fuerza en la parte externa o lateral de la rodilla y se produce generalmente tras accidentes deportivos otras caídas simples en las cuales se tuerce la pierna en ese sentido. Cuando esto pasa la mayoría de pacientes experimenta una sensación de chasquido en la parte interna de la rodilla acompañado de un dolor bastante agudo y en ocasiones se desarrolla un hematoma en la parte interna de la rodilla y una incapacidad grande para apoyar la pierna en el suelo. El diagnóstico definitivo se realiza en la consulta donde mediante la exploración clínica somos capaces de percibir ese grado de apertura o bostezo que existe en la rodilla. En ocasiones es preciso realizar una resonancia magnética sobre todo en aquellos casos en los que sospechemos que puede existir la famosa triada de rodilla que es la lesión del ligamento colateral interno, el menisco interno y el ligamento cruzado anterior. La ventaja del ligamento colateral medial o interno de la rodilla con respecto al resto de ligamentos de la misma es que éste tiene potencial de cicatrización. Es por ello que los esguinces leves y moderados se pueden tratar sin necesidad de cirugía y generalmente con una inmovilización y con ayuda de los fisios en un plazo de 4 o 6 semanas suelen curar. La mayoría de pacientes experimentan gran mejoría. Sin embargo, cuando el ligamento se rompe por completo, es decir, en los esguinces de grado severo o de grado 3, este ligamento no cicatriza por sí solo y es necesario realizar una operación para reconstruirlo, sobre todo si existe mucha inestabilidad o bostezo de la rodilla. La operación consiste en reconstruir el ligamento roto con un tendón que podemos obtener de la propia rodilla del paciente o de un donante y lo fijamos con distintos sistemas en la posición anatómica original para que siga realizando su función de estabilidad mediolateral en la rodilla. La recuperación en estos casos es algo más larga y en general no recomendamos el retorno a la actividad deportiva al nivel previo a la lesión hasta pasados mínimo tres meses después de la intervención.